Tu eres mi hermano del alma realmente el amigo que en todo camino y por nada está siempre conmigo aunque eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad su respeto y cariño recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tu no cambiaste por fuertes que fueran los vientos es tu corazón una casa de puertas abiertas tu eres realmente el más cierto en horas inciertas en ciertos momentos difíciles que hay en la vida buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado